Este programa es presentado por Diet Revolution. Si al igual que yo despertaste un domingo por la mañana con entusiasmo y energía y salir a comprar pan, periódico, tamal, chicharrón, no va con el estilo de vida que hemos decidido iniciar, Lima te ofrece una serie de actividades saludables y al aire libre que puedes realizar con tu familia y con tus amigos. Así que coge tu mapa de calles que hoy te diremos donde ir. Bienvenidos, aquí empieza GetUpTV. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a correr por el parque, a trotar por el malecón o a lo largo de la playa? Nada como una buena brisa matutina para despertar los sentidos. Y si trotar no es lo tuyo, bailar es siempre una buena opción. Por si no lo sabías, municipalidades como la de San Borja, San Isidro, Miraflores, Surcos, La Molina están cerrando las principales avenidas los días domingo para que salgas a hacer actividad física con tu familia y con tus amigos. Así que no tienes excusa para faltar. Incluso si no tienes patines o bicicletas, ahí mismo te la pueden alquilar. Recuerda que hacer actividad física siempre es una buena opción para divertirse, relajarte y sobre todo pasar un buen momento con quienes más quieres. Lima te espera despierta cada domingo desde muy temprano. Ahora que lo sabes, ponte las zapatillas y empieza junto conmigo a vivir saludable. Y si te gustó este video, te invito a compartirlo con alguien que como a ti le puede interesar. Recuerda suscribirte a nuestro canal haciendo clic en este botón. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo GetUpTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!